A la parte 2 donde está aquí este guapo Es la continuación de la anterior, obviamente Subiré por primera vez la continuación de otro video Como la escuelita parte 2, quizás se perdió en el pasado Como el video de cocinando con Wizzell Yuya parte 667 También se perdió Aquí sí va a haber parte 42 de este tenta Donde Lord Bottas va ganando el duelo Así wey, como en el videojuego wey Así, donde salen desde arriba Si va a ser ya va a chingar, si va a ser ya va a chingar Oye, pendejo, ¿y cuánto a jugar? Todo está en la mentalidad, si tú piensas ya te has perdido No, no, la mierda No mames, te la comieron wey Ah, es destruido ¿Puedo jugar con la basura? Yo lento con la basura Picos 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 ¡Picos! Picos Picos Ya ganaste Te la metieron Te la metieron Otra wey Tranquilo viejo, vaya a llegar Moshka Y me tengo que concentrar Concentrarte en Kika Va, después de lo haces otra wey Porque está emocionante Pero sin Exodia wey Miren la cara de la derrota La cara de la derrota Pinche perdedor Pinche luces Me destruyó mi bajo oscuro No, con fisura Roberto por favor ya Las atracciones tenemos que guardarlas Huevo Está bien chico en el video, lo voy a subir No, no Lo acomodaste No wey, lo acomodaste wey ¿Tú para qué? No, para que, yo voy a acomodaste ¿Tú para qué? Es cierto Sí wey, yo no les daría Me salió un 4 Ya, pierde y busca cualquier pinche pretexto Para decir que no ganó wey Ya No, pero de hecho lo hubiera chingado si me hubiera salido esta madre Sí, descarte de mi mano No, con esta madre Y luego con espera Ahorita te muestro Estás muy guapo botas ¿En el rayo? No Ya despídanse culeros que ya lo voy a terminar Con esta madre ya wey Soño, despídete Ah, estuvo bueno, estuvo bueno Gracias Gracias